Hola, buenas noches sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un consejo de ministros. Allí tenemos a nuestra compañera María Jiménez para ampliarnos la información. María, buenas noches. Venezuela y Cuba le firman lazos de mandato y de cooperación en el día de hoy del Palacio de Miraflores, específicamente en el del Salón Néstor Quillo. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, son las 10 y 17 minutos de esta noche del 22 de diciembre. Un saludo a toda nuestra patria. Estuvimos hasta hace muy poco compartiendo con la comunidad de Ciudad Caribe. Le envío un saludo desde aquí, la ciudad que ideó nuestro comandante Chávez. Estábamos recordando que un día bien temprano, cuando se iba a realizar una de esas cumbres del ALBA, el comandante Chávez fue a buscar al presidente Raúl Castro y del aeropuerto se lo llevó a lo que era el proyecto de Ciudad Caribe. Por allá en el año 2011 sería, 2010. Allí llegaron, pues, los dos solos, sin seguridad, a saludar a los primeros habitantes de Ciudad Caribe. Bien, esa ciudad nació como creación del comandante Chávez y fue resultado del trabajo de cooperación Cuba-Venezuela en el marco de la Comisión Mixta de Trabajo de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Bolívar Martí Martí Bolívar, firmado por el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez, aquí mismo en el Palacio Miraflores. En octubre, 30 de octubre del año 2000, yo puedo decir, yo estuve ahí, como dice la serie de televisión. Yo era un joven e imberbe diputado de la República y, afortunadamente, pude participar en la preparación de esa visita de Fidel Cosas de la Vida. Año 2011, años antes, también participé en la preparación de aquella visita de Fidel Castro Ruz con la toma de posición de Carlos Andrés Pérez, ¿recuerdan? Algunos compañeros de la Liga Socialista donde yo militaba servimos de equipos de apoyo a la entonces delegación cubana de avanzada y nos dejó una experiencia tremenda, inolvidable que se llamó la coronación de Carlos Andrés Pérez y luego terminó siendo conocida como la visita de Fidel a Venezuela porque Fidel ocupó todo el espacio 2 de febrero, 3 de febrero, 4 de febrero en estos días conseguí, saludé, tenía muchos, pero muchos años que no la veía a una periodista, psicóloga que junto a otro compañero, Eric fuimos los 3 venezolanos que despedimos a Fidel a las 4 de la mañana del 4 de febrero de 1989 en el Hotel Euro Building mejor conocido como el Building Castro en su momento todo eso salió luego en el mes de febrero creo que el 10 de febrero en el periódico Granma ella me regaló el recorte del periódico Granma que hizo reseña a este evento 11 años después con el comandante Chávez al frente como presidente de la república y líder de nuestra patria tuve la oportunidad también de vivir ese momento tan especial cuando se firmó este convenio de unión de cooperación, de hermandad entre Cuba y Venezuela convenio de cooperación integral Cuba-Venezuela-Bolívar-Martí-Martí-Bolívar que ha permitido que nazcan las misiones las grandes misiones que permitió el proceso de alfabetización más hermoso que jamás haya conocido en Venezuela para que se declarara nuestra patria territorio libre de analfabetismo que permitió el nacimiento de barrio adentro y ahora mira por donde vamos barrio adentro 100% que permitió el nacimiento de cultura la misión cultura corazón adentro que permitió el nacimiento de la misión milagro para América Latina y el Caribe y el mundo bueno y que permitió que miles de miles de pacientes venezolanos fueran a Cuba a la pradera y decenas de cientos como dicen los periodistas salvarán sus vidas cambiaran sus vidas cuánta gente que fue a la pradera y que sigue yendo regresa con otra vida ya recuperada eso no tiene parangón comparación con nada no tiene precio pues la vida recuperada de un ser humano salvada de un ser humano y no ha sido uno han sido miles de miles de los más humildes dentro de un convenio de cooperación totalmente exitoso y que ha permitido también que por nuestra patria pasen miles de cooperantes cubanos misioneros y misioneras como le dijera Fidel hace muchos años verdaderos misioneros en la idea de humanidad en la solidaridad misioneros de Cristo le diríamos nosotros aquí en Venezuela misioneros en Cristo Cristo Redentor misioneros que van a darlo todo bueno hoy por hoy tenemos miles a esta hora nos deben estar viendo en su casa son las 10 y 22 23 minutos de la noche estoy seguro que a esta hora miles de médicos médicas enfermeros paramédicos deportistas maestros trabajadores cooperantes cubanos están en sus casas aquí en Venezuela compartiendo su amor su conocimiento su música su recuerdo su retrato de Fidel y de Chávez abrazados verdad siempre siempre son columna vertebral de esta revolución latinoamericana que fundaron Fidel y Chávez así hoy tenemos el resultado durante el día de hoy estuvieron trabajando en la cancillería en la Casa Amarilla la comisión mixta número 17 esta es la comisión 17 Nahuara y es la primera que se hace adelantada antes de que venga el año en ejercicio del plan que hoy vamos a firmar porque vamos a firmar el plan integral de cooperación 2017 su base fundamental porque después vienen los nuevos desarrollos las cosas que se nos curran en el camino desde aquí le enviamos un abrazo de hermandad de solidaridad de absoluto apoyo al general de ejército presidente de Cuba Raúl Castro Rus al pueblo de Fidel a la familia de Fidel saben ustedes que en estos días luego de la siembra en la roca eterna de Santiago de Cuba de comandante Fidel Castro Rus han sido días como de renacimiento del espíritu original de las ideas originales de Martí de Fidel de la revolución cubana así lo hemos sentido y lo hemos compartido con el pueblo de Cuba con el pueblo de Venezuela haber tenido la la experiencia la dicha histórica de haber conocido estos dos gigantes de Hugo Chávez y Fidel Castro y de estar con su bandera en la mano siguiendo su camino perseverando en ese espíritu de honestidad solidaridad dignidad es algo como dirían en Cuba muy grande ¿cómo que dice en Cuba? cosa más grande ¿ah? es lo más grande que nosotros podemos tener por eso le enviamos un saludo estamos en el salón Néstor Kirchner este salón diseñado inaugurado por nuestro comandante Chávez y lo estrenaron lo inauguraron el 2 de diciembre del año 2011 Cristina la gran Cristina la evita del siglo XXI Cristina Fernández de Kirchner hija de Perón aquí estuvo con nuestro comandante Hugo Chávez aquí estuvo es una réplica que ustedes ven del bastón de mando presidencial de Néstor Kirchner aquí todo es dignidad porque hablar de Néstor Kirchner y de Cristina y de Perón y de Vita es hablar de la dignidad de Argentina y de la dignidad de América de lo más grande de gente excepcional que parió esa tierra tan hermosa que amamos tanto la República Argentina que más temprano que tarde sabrá hacer justicia Argentina 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 de tanta atropelía de tanto abuso tanta atropelía y tanto abuso tendrá la hora de la justicia y la hora de la justicia viene compadre desde el Caribe vemos a Río de la Plata allá llenándose de fuerza y conciencia aquí estamos con todos estos recuerdos que no es historia pasada que es historia un cuadro muy significativo cuando comandante Fidel Castro y comandante Chávez fueron a la toma de posesión de Néstor Kirchner ahí está mira sonriente y qué satisfacción se ve en el rostro del presidente Kirchner y de Cristina ahí estaba dándose un paso tremendo de la historia ese paso que se estaba dando en ese momento era un despertar a la nueva historia y ahí se ven los protagonistas Fidel bueno el líder de un siglo completo el siglo XX ya en el siglo XXI viendo el renacer de su causa de su idea de su rebeldía de su dignidad Chávez bueno su discípulo más aventajado pudiéramos decir quien lo reconoció como padre y Néstor Kirchner con su dignidad qué fuerza sacó Néstor Kirchner del nuevo peronismo del peronismo progresista revolucionario de avanzada y Cristina que no sabía en ese momento lo que le tocaba para mantener esta causa con tanta fuerza con tanta vitalidad con tanta energía así que estamos en este salón que es el salón del Consejo de Ministros nos acompaña el excelentísimo señor Rodrigo Malmierca Ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de la República de Cuba quien preside por Cuba la Comisión Mixta Intergubernamental también está el embajador Rogelio Rogelio Polanco están también el compañero viceministro Roberto López quien conoce muy bien nuestro país buen beisbolista buen bateador igualmente se encuentra la compañera Amelia Morales viceministra de Economía y Planificación de Cuba camarada se encuentra Marcia Cobas viceministra de Salud conocemos muy bien tantos esfuerzos en la misión José Gregorio Hernández igualmente se encuentra el honorable señor Víctor Gaute jefe de las misiones cubanas en Venezuela y el compañero Roberto León Richards vicepresidente del Instituto de Deporte de la República de Cuba se apelló Richard viene de Jamaica seguro de Oriente por allá Santiago de Cuba Olguín de la República de Oriente que digo de la provincia Oriente la provincia Oriental bueno aquí tenemos también a la vicepresidenta política canciller doña Delcy Eloína Rodríguez Gómez la vicepresidenta del socialismo territorial Erika del Valle Farías Peña el general en jefe ministro del poder popular para la defensa compañero Vladimir Padrino López y la ministra de la secretaría de la presidencia nuestra compañera la almiranta en jefa doña Carmen Teresa Meléndez Rivas tenemos una buena jornada yo quisiera que el ministro Rodrigo Malmierca compartiera con nosotros lo que ha sido el resultado de esta 17 sesión de la comisión intergubernamental y bueno todo lo que se avizora para un buen año 2017 un año que ya vemos con optimismo con fuerza y con mucho amor compañero Rodrigo muchas gracias presidente realmente para la alegría cubana un gran honor compartir este momento con usted y con las principales dirigencias hemos estado trabajando no solo hoy desde hace meses en la preparación de lo que va a ser el programa de cooperación 2017 que va a reforzar los sectores en los cuales ya hemos estado trabajando por mucho tiempo la salud la educación el deporte la cultura la agricultura en fin es un es un programa integral y lo estamos haciendo pensamos con mayor eficiencia estamos utilizando los recursos de manera mejor estudiada estamos tratando de potenciar los impactos de los proyectos y en esto hemos trabajado con mucha identificación con la canciller Delsi y con el resto de los compañeros venezolanos yo creo que lo más importante no son solo los proyectos y las cosas buenas que se derivan de ellos es que estamos construyendo sobre las bases que hace 16 años crearon los comandantes Fidel y Hugo Chávez cuando firmaron este convenio integral y que está basado en la en la solidaridad es un nuevo tipo de cooperación no es la cooperación tradicional donde uno es más fuerte que el otro y trata de dominar al otro todo lo contrario esto es una cooperación entre hermanos y que estamos seguros va a continuar por muchos años nosotros hemos estado conversando con la canciller sobre la posibilidad de algunos programas nuevos darles un enfoque de mediano plazo Cuba tiene sus planes de desarrollo económico a mediano plazo Venezuela también y tenemos que hacer coincidir algunas de estas ideas que tenemos trabajarlas juntos en beneficio de nuestros pueblos yo creo que esta hermandad esta cooperación desinteresada que por ejemplo recientemente cuando Cuba fue afectada en la provincia de Guantánamo sobre todo por el huracán Mateo el primer país que vino a ayudarnos la ayuda más consistente en términos de no solo de recursos sino de de problemas que resolvíamos de vivienda personas de nuestro pueblo que perdieron las casas lo perdieron todo por el paso del huracán el primero que llegó ahí fue Venezuela y siempre será así al igual que siempre los cubanos estaremos junto a ustedes yo creo que en cualquier circunstancia este año 16 fue un año difícil para Cuba y para Venezuela pero aquí estamos mejor preparados que estábamos antes para seguir desarrollando la cooperación y ustedes pueden contar no solo con el gobierno de Cuba con el pueblo de Cuba que ama a Venezuela como si fuera su propia patria así es han sido 16 años de los acuerdos internacionales más beneficiosos exitosos que ha tenido la historia de nuestro país porque han ido al ser humano y han demostrado que los pueblos pueden integrarse para compartir sus sus experiencias sus experiencias y sus avances en la educación en la salud en la ciencia en la cultura en el deporte en la vida en general hemos unido muchísimo a nuestro pueblo hoy somos un solo pueblo realmente que era la vocación histórica de Bolívar y de Martí que no es poca cosa decir es la vocación histórica de dos fundadores dos Quijotes que les tocó uno al principio del siglo 19 hacer todo lo que hizo y al otro a finales del siglo 19 dejar su llamarada su mensaje y buscar con la independencia de Cuba que no sucediera lo que sucedió en el siglo 20 pero además es un acuerdo de cooperación pensado por dos mentes fuera de serie pudiéramos decir Fidel y Chávez dos mentes fuera de serie quienes los conocimos unos más otros menos sabemos que también dos líderes de una capacidad de creación infinita que se perdía de vista de su tiempo pues estaban adelantados siempre en su acción en su pensamiento al tiempo que les tocó vivir y dejaron una agenda pendiente tenemos una agenda histórica muy grande desde Bolívar Martí y Fidel y Chávez nos dejaron un compromiso gigantesco para poder avanzar seguir avanzando 16 años esta es la sesión número 17 ya estamos visualizando el 2017 tenemos una columna central de inversiones económicas sociales culturales y tenemos un conjunto de planes en lo económico está el plan de desarrollo de Cuba y nosotros tenemos la agenda económica bolivariana 15 motores hemos decidido juntar los dos planes el plan de desarrollo económico que ha aprobado Cuba y la agenda económica bolivariana en sus 15 motores los 15 motores están listos para que podamos avanzar con proyectos específicos en el turismo ¿verdad? en la petroquímica en la minería el arco minero del orinoco y más las industrias básicas unir las industrias básicas fíjense insistía mucho en las últimas conversaciones que tuve con él en la industria forestal mucho 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 juntar las industrias forestales que ha sido digamos objeto de una gran recuperación este año 2016 los trabajadores de la industria forestal con las uñas así mira con las uñitas fueron recuperando cada maquinaria cada proceso productivo juntemos para ir a nuestros países y ir para el mundo juntos hacer mil cosas que podemos hacer el gas fortalecimiento de petrocaribe como instancia esa idea del espacio económico petrocaribe se pierde de vista lo que hay que ir haciendo tejiendo tejiendo a veces tardan los procesos económicos son más lentos que los sociales y los políticos nosotros somos muy buenos en el social campeones mundiales de las políticas sociales de atención del pueblo de amor al pueblo somos muy buenos en el político también campeones mundiales y tenemos que graduarnos de campeones mundiales campeón bate campeón empujada y campeón enjonrones la triple corona en economía es el reto es la asignatura pendiente es el reto nuestro porque nuestra economía no es cualquier economía es una economía que además es productiva eficaz eficiente tiene que generar riqueza para la satisfacción y el bienestar de un pueblo y no es una economía hecha para el 20% de los que puedan consumir o el 30% sino pensando siempre en la vida en general de los pueblos esa es la contradicción que tiene el socialismo a sus adentros como dice aún no resuelta hay experiencias exitosas como China pero nosotros tenemos pendiente el examen de la historia y la economía allí está la aceleración de los procesos de independencia de la revolución cubana y la revolución bolivariana y de América Latina en general ahí está la gran asignatura de la expansión de este ideal de esta identidad que hoy tenemos así que agenda económica bolivariana y plan económico de desarrollo de Cuba vamos a hermanarlos con éxitos tempranos no llenarnos de teoría a veces nos llenamos cuando tenemos una experiencia importante como canciller yo conozco bastante de esto como canciller que fui muchas teorías a veces compañeros que vienen con teoría y puro papel escrito cuando tú le decías ya produjiste lo que tienes que producir no porque falta firmar un memorándum para producir un gramo de arroz compadre te falta un memorándum vete para la tierra y lo produces tú mismo dan ganas de decirle ¿verdad? entonces hay que buscar el éxito de las experiencias las victorias tempranas de las metas que nos propongamos en lo económico en todos los sectores el sector transporte es un sector muy importante automotriz este año a pesar de los pesares hemos tenido un buen éxito en impulsar el ensamblaje de vehículos el desarrollo de la industria de yutón aquí bueno tenemos muchos campos para ser optimistas y además para tener el empuje del trabajo yo quisiera que nuestra canciller ya habiéndose recuperado los golpes que le dieron allá los espirros del gobierno eso que dice ser gobierno en Argentina luego de haberse recuperado más fuerte que nunca nos diera también su visión del resultado de esta 17 comisión intergubernamental del convenio integral de cooperación cuba venezuela compañera bueno muchas gracias presidente hoy estuvimos todo el día justamente trabajando ha sido una comisión muy fructífera y muy constructiva la delegación de cuba bueno gigante decíamos que llegaron los invasores del amor a venezuela a construir felicidad y esperanza para ambos pueblos beneficio para ambos pueblos es una cooperación que en los últimos 16 años bueno dos gigantes como el comandante fidel castro y el comandante chávez fundaron esta cooperación que está ya en el corazón de ambos pueblos presidente nuestro modelo de derechos humanos que es un modelo irreversible la cooperación cuba venezuela está en el corazón de ese modelo ya nosotros hemos consolidado áreas muy importantes en la salud en la educación en la cultura estamos abordando y desarrollando unas que no son tan no tienen tanto tiempo como la agricultura urbana pero que ya empieza a mostrar excelentes resultados y este año vamos a aumentar la capacitación técnica en mil por ciento de dos mil y pico de colaboradores en capacitación técnica vamos a pasar a veinticinco mil en agricultura en agricultura agroalimentaria en agroalimentario muy bueno entonces son áreas que ya vamos engranando como usted bien lo dijo con la agenda económica bolivariana y ya consolidado muchos de estos sectores entonces acordamos empezar nuevos áreas de cooperación y eso tiene mucha relevancia como lo dijo el ministro Malmierka bueno como estamos firmando ahorita y estamos ya hemos realizado la comisión nos queda desde el primero de enero para empezar a trabajar en el área de salud imagínese todo lo que se ha avanzado y ya para el año dos mil diecisiete como usted lo planteó abarcar el cien por ciento la prestación del servicio gratuito en todo el territorio nacional con la misión barrio adentro gracias a la cooperación del convenio cuba venezuela de tal forma que esta es una comisión de celebración de esperanza llega en momentos de la navidad y llega momento también para consolidar el futuro de la revolución muy bien excelente así es que se gobierna canciller bueno también bueno en el marco de todos los planes de salud hay que repotenciar y retomar el espíritu original de la misión José Gregorio Hernández hay mucho hecho ya hay una base sólida Erika compañera y todos los que están al frente de las misiones darle mucha fuerza la misión José Gregorio Hernández es la gran misión para atender a nuestro pueblo que ha sufrido alguna discapacidad realmente mira una de las cosas más hermosas a veces uno se pregunta bueno porque algunas organizaciones que se dicen portadoras de una religión de Cristo al final no terminan ni tendiéndole la mano al que lo necesita la misión José Gregorio Hernández es una de las cosas más bellas José Gregorio Hernández Papa Francisco me dijo que que estaba pendiente de ese tema no digo más Papa Francisco más temprano que tardemos a recuperar con fuerza la misión José Gregorio Hernández porque yo creo que va a llegar el día padrino en que salgamos a las calles a celebrar ya definitivamente que le hayan dado el título de santo a nuestro José Gregorio Hernández porque él ya se lo ganó ya él pasó todas las materias lo que falta es que le firmen el título en el Vaticano y es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo José Gregorio Hernández que nos proteja a nosotros y a todo nuestro pueblo bueno también la industria militar y en la cooperación militar somos dos fuerzas así mira hermanas nunca antes el ejército libertador de Venezuela y el ejército mambí de Cuba fueron tan hermanos hoy tenemos lazos de identidad de hermandad de operaciones conjuntas de cooperación técnica de preparación de personal y además relaciones lo que decía el ministro Rodrigo Malmierca ninguno creyéndose más que el otro ni dándose la de bravetón para dominarlo no relaciones de igualdad de hermandad de cooperación de entendimiento de identidad Cuba que construyó su ejército del ejército rebelde de la Sierra Maestra su fuerza armada revolucionaria gran constructor bueno compañero Raúl ministro de defensa récord mundial 52 años más o menos ahora él mismo lo cuenta el día que se hizo la cena del CELAC creo que fue sin mal no recuerdo que bajamos por la escalera él le decía a los presidentes mire yo otra vez hay 50 años récord mundial y Cuba construyó su doctrina su concepto estratégico sus fuerzas a su pueblo a 90 millas amenazados han sido capaces de convertir a esa tierra en una patria inexpugnable y Venezuela con nuestro comandante Chávez refundó la doctrina bolivariana buscó en nuestros fundadores desde Huaycaipuro Francisco de Miranda de Sequel Zamora la doctrina original militar que nació de las luchas por la independencia y por la dignidad y hoy tenemos una fuerza armada nacional bolivariana y estamos así la fuerza armada revolucionaria de Cuba y la fuerza armada nacional bolivariana así juntos para defendernos autodefendernos y garantizar que nuestra patria latinoamericana caribeña sea un territorio de paz por siempre y para siempre ¿verdad? cada vez más fuerte para garantizar la paz la paz y la soberanía bueno creo que hay que firmar dos documentos ¿verdad? estamos listos yo voy a ser maestro de ceremonia proceden a firmar el excelentísimo señor Rodrigo Malmierca aquí dice mira el protocolo su excelencia el compañero Rodrigo Malmierca con la compañera Delcy Rodríguez van a firmar las condiciones generales para la prestación de servicios por parte de los colaboradores y asesores cubanos en la República Bolivariana de Venezuela acuerdo que tiene impacto directo en fortalecer las misiones de salud educación cultura deporte un aplauso en primer lugar y además van a firmar el acta final de la decimaseptima reunión de la comisión intergubernamental del convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela esta acta final como ustedes saben contienen todos los acuerdos para la cooperación económica cultural social del año dos mil diecisiete así que creo que vamos culminando bien un año dos mil dieciséis de trabajo de resistencia de lucha y ya vamos visualizando el dos mil diecisiete estamos a veintidós de diciembre son las diez y cuarenta y nueve minutos de esta noche con la alegría que nos da haber filmado los acuerdos de cooperación del año dos mil diecisiete en esta diecisiete sesión de la comisión mixta Cuba Venezuela desde aquí decimos que viva Cuba que viva Venezuela que viva Fidel que viva Chávez hasta la victoria siempre buenas noches patria gracias bien muchísimas gracias estas son declaraciones y anuncios importantes del primer manatario nacional Nicolás Maduro Moro desde el palacio de gobierno específicamente salón Néstor Kirchner en este consejo de ministros y a propósito de esta reunión con el tren ministerial de Venezuela y parte de una delegación de la hermana nación de Cuba a propósito de la firma de condiciones generales para la prestación de servicios y los colaboradores sociales de Cuba en el país